Pues fíjense, fíjense, quiero decirles. Ay, yo dije, ¿por qué se va a entrar? Pongan atención. Hasta se incorporó, ¿qué pasa? Pongan atención porque aquí hay gato encerrado, ¿eh? Aquí hay gato encerrado. ¿Qué pasa? Y es que Lin May reapareció anoche. Isus. Insiste, insiste en que todo va bien con su embarazo de gemelos. Pero sorprendió al revelar cómo se llamará uno de ellos, uno de ellos. Gustavo. Y es que lleva el nombre exactamente. Gustavo Adolfo. No. Lleva el nombre del conductor de pájaros en el alambre y de pisa y corre así. Yo lo dije de broma. De primera mano. De primera mano. Tenemos explicaciones. Vamos a ver, déjame escuchar a la señora Lin May y te cuento. Exacto. Ay, Gustavo. No fui yo. Tras el escándalo que provocó Lin May al decir que estaba embarazada, muchos han sido los comentarios de esta noticia. Sin embargo, ahora la vedette asegura que no solo será uno, sino dos bebés. Son gemelos. ¿Cómo va? ¿Cómo va el embarazo? Va bien. Pues mira, cómo vengo la panza ya. Ya se le ve aquí la pancita. Es que a mí se me van los embarazos para las nalgas. No me crece la panza, me crecen las nalgas porque se van para acá. Incluso Lin May ya tiene elegido el nombre para uno de los bebés si resulta ser varón. Pues aquí a mi Lin May, ella es la que decide si hay bebé, no hay bebé. El niño se va a llamar Gustavo Adolfo Infante. Es el padrino, él es el padrino. Gustavo y Belinda. No, Belinda no. No, Belinda no. A la polémica vedette no le importa que no crean en su embarazo o que piensen que solo es un juego para hacerse publicidad, ya que eso la tiene sin cuidado. No es broma, no es broma. Bueno, véanme mi vestido, cómo está. Está bonito, ¿no? No se ve, no se ve por las cámaras. No se ve, no se ve. A ver, a ver, a ver, a ver. A mí me valen las críticas, ustedes lo saben. A mí me valen puras las críticas, ya lo saben ustedes. Entonces, ¿qué me preguntan eso? Si ustedes lo saben, ¿no? ¿Sí o no? Lo hago con mucho cariño para ustedes, porque yo los quiero mucho. Tengo ya 40 años que me están apoyando. Entonces, todo lo que yo hago, lo hago por ustedes, porque los amo, porque los quiero. Ya casi son hijos de los periodistas que empezaron conmigo. Por otra parte, aseguró que no hay pleito con Carmen Salinas y que son amigas desde hace muchos años. No ha pasado nada, yo la quiero mucho a Carmen, tenemos 30 años de amistad y no ha pasado nada. La quiero mucho, mis hijos se criaron con sus hijos en los teatros. La primera artista que yo conocí famosa fue Carmen Salinas. No hay ni pleitos, nada de nada, la amo, la quiero, porque hemos vivido cosas muy duras, muy fuertes las dos. Lin May festejó el cumpleaños de Marcos de Iguán, en un conocido bar de la Ciudad de México, donde también le llevó mariachis para cantar las mañanitas. ¡Falta Alejandra Avalos! Todos los días sale el sol. Frayomachuca. O sea, no son los nombres, también el apellido. ¿Qué le va a poner Gustavo Adolfo Infante con todo y el apellido? Yo no lo sé por qué le vaya a poner mi nombre. ¿Fuiste tú el que puso la semillita en su vientre? Es Marcos de Iguán. No, porque pudo haber sido in vitro. ¿Eh? Pudo haber sido in vitro. No, 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 no. ¿No? De lo que te dé Gaby Hispanic, ya, Fidel, dale la pensión. De una vez, porque yo no quiero problemas el día de mañana. Oye, es una mara, a mí me cae muy bien Lin May. Ayer me regañó porque dice que yo le aumento y que digo que tiene 92 o 100 años. Que no, que tiene 65. Le digo, bueno, en Wikipedia dice 68 y me dice, no, 65. Y dice, y tú siempre me andas tirando horrible, qué mala onda. Entonces, sí me reclamó, pero ya le dije, yo te quiero mucho y me divierte mucho. Pero yo pienso que esto es publicidad y me dijo que no, que no es publicidad y que sí hay gemelos de por medio. ¿Ves? Entonces, uno, una señora Marcos y otro Gus. Pero esperen, esperen, porque tenemos en la línea a Verónica de Infante, la esposa de Gustavo Adolfo, que tiene mucho que opinar respecto a esto. Verónica. Mira que yo pensaba que Carlos Arenas había sido el encargado. Creo que, creo que Charly fue la verdad. No, pero, pero, fíjate, está enojada, ¿eh? Está enojada. Ya le voy a poner hasta tu apellido. Llegando a tu casa vas a tener un problema. Como diría Raúl Velasco, te toca dormir esta noche en la tina. Y Sergio Andrade. Oye, un día le digo a Olga Brisky, le digo, oye, Olga, ¿sabes por qué te quiero tanto? Le digo yo a Olga Brisky y me dice, no me diga, ¿en serio? Le digo, ¿qué? ¿A poco en una de mis borracheras me acosté contigo? Le digo, desafortunadamente, no. Porque cuando yo empecé, tú ya eras una estrella y eras buena onda conmigo, nada más. Y mire, ella ya había pensado que, no, ni me acuerdo, pero si no me acuerdo, no pasó, diría Salía. Pero, no, a mí, digo, si nos da risa, yo quiero ver la prueba de ADN para ver si no pusiste tú la semillita. No voy a aceptar como Manuel José, que te niegas a hacer la prueba. Ahora, te voy a decir una cosa, a ver cómo nace el niño, porque ella es china y yo medio chino también. Pues, como decían las mamás, que venga sanito. Claro. ¿En cuánto tiempo saldrá a decirnos que por nuestra culpa lo perdió? Exacto. ¿En cuánto tiempo le calculan? Ojalá a ti no te vaya a querer o a ti cargar este, que por la moina. Seguro, ¿no? Porque ayer nos reconciliamos. Por eso te digo, seguro a mí, porque yo no le creo nada. Oye, ¿se acuerdan de la tigre? Tendrás sobre tu conciencia. La tigresa hace la lista negra porque fue, de repente va al baño y pierde al bebé por el coraje que le hicieron pasar yo. Entonces hizo la lista negra. Se puso en el caldero. Entonces yo estaba encabezando la lista negra. Pero sí te dio nervio, yo me acuerdo. Sí, claro. Sí te puso nervioso estar en su libresita. Qué buena memoria tienes. Sí, claro. Y es que la casa de la tigresa era aterradora. Yo que fui a ella a entrevistarla en varias ocasiones, estaba medio. No, y estaba en su libretita también. Que ahora es un spa. Ahora es un spa. Ahora es un spa. Oye, un día le voy a casa a Irma Serrano. Entonces estaba embarazada ella. Entonces estaba acostada, ¿no? Así entonces. Y le digo, oye Irma, ¿y alguna vez tú no quisiste ser Irma Serrano? Y dice, no te entiendo, gordo. Y le digo, no sé, pues por las cirugías. ¿Cuáles? Digo, las plásticas. No tengo ninguna. Y dice, ¿quieres ver? Y se empieza a desabrochar el batón que traía. Y dice, me voy a quitar toda la ropa. Si encuentras una cicatriz de cirugía plástica, te regalo mi casa. Le digo, ¿sabes qué, Irma? Y la embarazaste. Fui un idiota. Perdóname. Caí en un error. Te suplico, te abotones otra vez la bata. No. Hiciste muy mal porque luego se la quedó un Gerardo Borbolla. Claro. Y el pato, o sea, no podría ser tuyo. Imagínate, podrías yo vivir en Montelíbano y pasar de la reforma. Lo dejaste ir porque ellos sí aceptaron la propuesta.